¿Quién es el Ayuwoki? En 2009, el artista Thomas Rennstorff enseña al mundo su creación estrella, un animatrónico macabro de Michael Jackson, al que apoda Will Jackson. Este se mantiene oculto en internet hasta 10 años después, en el que la gente empieza a usarlo en vídeos y denominarlo como el Ayuwoki, que proviene de una mala pronunciación de una frase de la canción Smooth Criminal. A pesar de su perturbadora apariencia, el Ayuwoki causó más risa que miedo, ya que se consideraba una especie de parodia de las creepypastas en vez de algo terrorífico.